ya empezaron el cable está puesto el cable está puesto hola bienvenidos a los chismosos show hoy tenemos un tema muy importante que es cuando tu haces un mal comentario de alguien que puedes ocasionar puedes ocasionar enemistades también arruinarle la imagen a una persona por un mal comentario tal vez lo agarras como un chiste no 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 es una persona correcta no habla de nadie el siervo va a la iglesia por favor como siempre aquí a la izquierda Morayma, Maggie y José si es un tema ellos no están en el que están al frente tu abriste ese programa mami y su amigo Alexis que nos acompaña su estilista su estilista este que buen tema de veras que mucha gente cuando alguien ve que en una compañía o algo estás trabajando y quieren quedar bien con los chismes los chismes nosotros le decimos en México los lambehuevos ¿verdad? los lambehuevos que hay personas ahí que se creen que porque el dueño las tiene consentidas eso eso cambia cambia mucho la vida otra cosa pues yo 19 años casi ya los 20 con Chelino a mí me han dicho que soy Gustavo Tazder pues yo gracias a Dios tengo como dijo yo tengo también mi trabajo hago muchas cosas y la gente siempre ha dicho que soy el chismoso de Chelino no, no soy el chismoso sino que de aquí he comido 18 años como un partagio no muerdes la mano del que te da de comer exactamente y te lo digo nos hemos llevado muy bien siempre respetando la línea del trabajo yo sé lo que no le gusta a él ¿verdad? y lo que puedo hacer todos tenemos un límite pero te lo digo quieren quedar bien y al final de cuentas van a quedar mal se van a equivocar en una porque se les da poder y lo que te lo digo cuando tienes un patrón que da igualdad te da gusto trabajar por eso yo he estado aquí por 18 años porque ya cuando el patrón ¿de qué vas a estar hablando? ya el patrón cuando se da cuenta de las cosas y te lo digo que verdaderamente eso es bueno pero mucha gente mete mucha cizaña y te cambia ha habido divorcios ha habido hay muchas experiencias no sé si a ustedes les han pasado en su trabajo en su vida familiar con una prima con un hermano hasta en las mismas familias sí claro yo siempre he dicho que un mal comentario un algo mal infundado trae consecuencias que nadie es capaz de imaginarse yo digo que toda acción tiene reacción exactamente claro claro que claro claro está que hay personas que no se dejan manipular pero si te pueden traer consecuencias en cualquier en cualquier ámbito en el plano personal en el laboral en el de las amistades hay personas que tergiversan las cosas que lo que piensan lo dan por hecho y aún así lo comentan pero hay personas que la saben contar que les creen que es cierto yo creo que todos tenemos una historia en cuba yo tenía una vecina que le dijeron al esposo que ella le estaba pegando los tarros que era mentira pegando los cachos los cachos como le decimos en cuba los cuernos tanto dijo que dio el chisme que el hombre ay dios mío mató a su mujer y se descubrió al final que era mentira eso es lo peor una muerte por una mentira es que aunque sea verdad no te da el derecho tampoco de quitar de meterte con el tarrón que eres si pero como estamos hablando de un mal comentario mira todas las consecuencias que puede traer igual que personas que ven por ejemplo dos personas llevándose bien ahí se meten y le dicen tú no sabes lo que han hablado de ti por eso yo también yo he sido y más donde hay grupo de mujeres yo he sido tiene razón no no te lo digo tiene razón te lo digo te lo digo mira nosotros por decir nosotros que trabajamos en la construcción tú mandas a un chavo y otro y a veces ni te da chance de trabajar porque uno anda arriba otro anda allá y en el grupo de las mujeres siempre se comentan ay mamita me fue bien con mi esposo anoche y luego después ay no que a mí no y luego se juntan tres y el otro grupo de mujeres ven que que esas tres están con pinches viejas que están haciendo que están hablando que estarán hablando de nosotros y tal vez no están hablando de ellas exactamente que muchas veces ese mal comentario viene de la envidia de la persona de quien lo dice ya hay linda historia exactamente de que te envidia tu forma de ser tu carisma tu personalidad te la envidia y por eso infunda ese chisme para buscarte un problema para mí es eso es envidia la envidia la envidia siempre va a existir pero ok no sé no sé de las cosas te lo digo en una empresa cuando el buen trabajador cuida donde donde trabajan mucha gente no le gusta eso no dice que es como decimos como que es como decimos rendidor y no que seamos rendidor es que cuidamos nuestro trabajo ok si no si no lo cuidas el dueño no va a poder estar en todo entonces entonces es un núcleo como les dije hace rato a veces convives más aquí con Maggie que con tu familia con tu mami si estuviera aquí ok entonces por eso da gusto a veces en compañías o en lugares que no haya eso ok te lo digo por eso el gringo dice hey no quiero que hagan reuniones no quiero nada pónganse a trabajar pero lastimosamente sin que sea el latino siempre estamos platicando pero ya después vienen las cosas de que aquella se molesta o como el trabajo que ustedes desempeñan porque aquella hace mejor aquella hace menos te lo digo porque es que según como te traten según como te traten tú vas a McDonald's y si la cajera de McDonald's ella no te trata ella no va a hacerse McDonald's te vas a otro te vas a una tienda o como el corte pelo si no te lo hacen bien te vas a otro igual pero te digo la envidia la envidia siempre va a existir y recuerden que hay mujeres y hombres que tienen ángel que tienen el imán para que lo sigan mucha gente le molesta y por eso es lo que digo y por eso es que vienen los chismes los problemas y viene el tema que tenemos que una mala una cosa un mal comentario un mal comentario atrae problemas por eso yo digo yo digo yo muy personal y lo he hecho de paso que cuando alguien viene a mi con un chisme yo pienso que los chismes y los malos comentarios se paran de la siguiente manera no porque fulana dijo fulana dijo no fulana ven ven para acá yo ni eso yo cuando me siento seguro cuando yo me siento seguro cuando yo me siento seguro de la amistad de alguien yo digo si me viene a hablar de ella y de ella habla de mí y yo te voy a decir cuando yo me siento seguro perdón cuando yo me siento seguro de una amistad yo ni lo averiguo yo ni lo pregunto porque sé que es mentira lo que el chisme nunca se arregla pero bueno si tú quieres si tú quieres decir parar yo digo que la persona que viene la persona que viene a darme un chisme a mí perdió el año ella dice que tú dijiste que la persona que viene a darme un chisme a mí perdió el año porque conmigo no su intención no va a proceder porque yo ni voy a llamar a nadie ni voy a averiguar nada ni voy a preguntar nada porque yo sé a dónde voy y lo que quiero a mí nadie me manipula con comentarios a mí nadie me va a poner nadie me va a poner en el lugar que quiere ponerme ni echarme a perder mi día es que hay comentarios y comentarios a lo que voy es el tema que estamos hablando un comentario mal infundado te puede buscar un problema si a mí el comentario que tú me estás haciendo no me trae ningún problema hago lo que dices tú no me trae pero si yo creo que un mal comentario me puede buscar un problema en cualquiera en mi toda la vida tanto personal como laboral tú puedes ponerle el cuño que yo te voy a llamar a contar a ti a la que dijo y a la que no dijo y vamos a hacer ella dice que tú dijiste y vamos a ver el problema y así es como se para el chisme y así se evitan problemas y también se va quitando la malla se educa a esa gente que anda chismeando se educa exacto porque a mí me dice mira te voy a decir algo pero no le vayas a decir que yo te diga no 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 entonces habla de ti no sé si te haya pasado a ti en un trabajo en algo en un acontecimiento tú estás trabajando para una compañía y en la compañía te va bien estás ganando 50 dólares a la hora y hay alguien que te molesta mucho tú a veces toleras porque te está yendo bien exacto aguantas muchas cosas aguantas muchas cosas no sé si te haya pasado a ti no no bueno pero mucha gente a veces porque no tenemos papeles que yo no tolero mucho bueno ni por dinero porque tú tienes tu negocio pero hay personas que dicen que necesitan el trabajo exacto yo rehuso yo rehuso los problemas y ¿qué dijo Moraima? los chismes no se van a arreglar no se arreglan si lo dejas crecer y otra cosa después estás en un ambiente que ya no les quieres hablar y dicen pinche vieja mamona ajá o sea o sea dices tú no y a veces con esfuerzo has llegado donde estás porque con esfuerzo se llega donde uno quiere pero es que mira este país nomás los huevones no triunfan el más medio pero es que a veces uno se queda callado ellos nos vienen a pagar nosotros facturamos hacemos las cosas para cuidar el trabajo uno a veces se queda callado para cuidar el trabajo claro que facturamos a los hombres quien dijo que no facturamos oye Shakira 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 ya no lloramos ahora facturamos ah bueno pero te digo es una cosa bien difícil los comentarios mal infundidos exactamente pero yo me siento estafada con esa canción porque yo aguanté tres días el llanto y yo no facturé nada yo también yo también yo no iba a trabajar pero no está llorando las mujeres facturan es así yo no sabía que también teníamos artistas acá ahorita oye el que tiene una voz lindísima ¿quieres que te cante una canción? sí dale no es que te guste yo soy buena con el micrófono sí no sabe pero puede ser así no 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 ya el micrófono te voy a explicar algo de este ya no suena yo he ido en un carro con Maggie con una canción que a mí me encanta y yo la escucho cantar y yo me callo porque es que yo tengo una voz y ella y ella está tan bonito y está en fin y yo prefiero pero bueno vamos a seguir de los comentarios te estoy diciendo te lo dije desde la sí ya estás escuchando o es falta de personalidad o es amor eso tiene dos nombres ay porque son tan víboras las dos no bueno vamos a hablar de los chismes no no de los chismes no estamos de los chismosos chobas viste ya tú estás ya tú estás poniendo un mal comentario exactamente no como concedencia a los abones de sus hijos que nosotros tenemos es por la eso lo pone el mismo a las personas hay que admirarles sus cualidades él es muy bueno en el internet es muy bueno con el teléfono entonces él mismo se mete con se mete con nombre falso y se es el mismo fíjate como este es el mismo que se lo pone como nos decía que él iba a los clubes y se lesionaban las mujeres como se atrevía a decir no lo decían lo decía él por eso te digo la mujer y los hombres también las mujeres te acuerdas cuando nos platicó que él fue un gay que se emborrachó y no se acuerda yo tengo una pregunta ¿quién es Delfino? Delfino Delano es una persona que trabajaba aquí con nosotros sin cerebro que él iba a ser el dueño del canal medio gay medio gay medio gay medio gay ellos serían la pareja perfecta porque Jesús tal para cual él es como demente sí él es medio débil sí él es débil y medio ¿cómo nos hacía la fantasía? nos querían regar que eso y que el otro no que se la coma doblada triplicada pero mira él se veía espectacular hasta que hablaba divino él con su barba él me impresionó sí hasta que abrió la boca sí 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 algo que nunca salió a la palestra pública y era algo entre José y él no jamás yo nunca se quiso hablar no yo nunca tuve nada con él él es una persona que vive de apariencias ¿Víctor te gustaba? pero él decía que no ¿Víctor te gustaba? ¿Cómo? a mí no Víctor es demasiado pequeño ah bueno a mí no se le gustan grandes grandes muy grandes tú dijiste una palabra él es inseguro él es inseguro él no es seguro de él mismo él no es inseguro si él fuera seguro ya hubiera salido él no está confundido a lo mejor nació en cuerpo equivocado no, no, no él no es inseguro es lo que no se acepta pero no se acepta él no se acepta que es ese otro problema que tiene la la gente la gente para más feliz si le valía la verga lo que dijera otro pero no se siente estaba enamorado el chalino muñeco muñeco pero no hable de chalino que nos demandan muñeco se va a sentar yo pienso que una demanda ya no procede porque es que se ha hablado tanto de eso no pero si ya esa demanda él la ganó él la ganó le compró unos pinos a un señor Luis Traviño que saludos para él un saludo para Luis Traviño con el dinero de nosotros de la demanda claro él lo cogió todo para la finca dijo nos prometió si nos apoyan la demanda le voy a dar un dinerito no yo sembré de mata para cuando vayan a la finca pero era consejero de Magui ya saben que Víctor era consejero de Magui si ella era muy amiga ella era muy amiga y siempre nos quedamos esperando la invitación a la finca que nunca llegó no porque están planificando no había comprado la finca no la finca si está lo que pasa que le faltan detalles ¿y cómo sabe que está la finca? porque yo he visto videos un camping hacemos un camping los culebros no hay no hay no hay no hay no hay no hay si hay una culebra o ella o yo queda viva dos no podemos dos no podemos dos no podemos ser entre culebra o ella o yo una o dos tiene que quedar viva yo te puedo asegurar que vas a quedar viva tu memoria no olvides suscribirse activar la campanita y te regalamos un like un beso grande hasta sus casas chao